Muy buenas amigas del sal, yo no sé cómo pueden ver si no nos encontremos de regreso al canal de posta Madre del amor hermoso Así es que se empieza esto, ¿no? Perfecto, no pasa nada, no pasa absolutamente nada LOL 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 LOL, ¿qué pasó ahí? Bueno, de alguna manera lo mate Lo que pasa es que no sé cómo... ¡Uh! Tengo ciento y pico de ping, se nota, ¿no? Si te digo que se nota, es porque se nota Porque estoy cayendo muerto como... ¿Alguien lo mata? Bien Nadie lo puede matar más que yo, bueno A ver... Uy, que brinco más... Yo no sé por qué, pero yo siento como que me están matando súper falso Yo siento que me están matando súper falso, pero bueno Allá es el juego, ¿no? Me alegro que hayan arreglado... Ok... Me acaban de dar un tiro, pero... La Dragon Uf... Pero qué clase de Dragon Uf barata es esa? A ver... No sé qué acaba de pasar, sinceramente No quiero ni hablarlo Porque no tengo ni idea de qué pasó, pero bueno No quiero ni hablarlo porque no tengo ni idea de qué pasó, pero bueno ¿Muerto? Madre mía Madre mía Madre mía la reventada La reventada del Yomo Yo no sé, yo siento que el juego está un poco extraño Sé que hubo actualización ayer o antier y arreglaron un poco el brinco Que de hecho si... ¿Qué haces, loco? ¿De dónde sale usted con ese cuchillo? Hijo del mal En lo que bajo la minigón se acaba la partida Gracias a Dios Por lo menos Hay enemigos por aquí Me matan Me matan y yo ni me entero ¿Qué está pasando en este juego? ¿Qué está pasando, loco? Estoy... No tengo palabras para explicar lo que está pasando No sé... Si soy yo, el juego... Si se me olvidó Si se me olvidó algo... Y... 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 No sé, pero yo siento el juego estrenísimo Si alguno de ustedes más siente esto, por favor Comentenmelo porque... Fallé todos los tiros, o sea, todos los tiros, todos los tiros, todos los tiros, todos los fallé ¿Esto es una carabina extraña? ¡Que no da! ¡Que esto no dispara! ¡Esta mierda no da un tiro! ¡Esto! 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 ¡Madre mía! ¡Lol! ¡Se la hizo el men! ¿Qué está... ¿Quedamos como cuarto? ¡Quedamos cuarto! ¡Uh! ¡Ajulla de ahí! ¡Que eso es copyright! ¡Del bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Qué está pasando en esta partida? Yo no tengo ni idea, loco Yo lo que sé es que esto está aquí... ¡Loquísimo! ¡Uy, no! Este mapa es horrible, vamos al de así Y vamos a jugar... Ahí, de dos equipos Y bien, vamos a jugar una partida más A ver si es que esto anda mal O si tenemos un compañero loquísimo Por cierto, me voy a cambiar el personaje este Me voy a poner... ¡Uff! ¡Que bonito, no? Vamos allá Vamos allá Vamos a la batalla Va a ser rojo, en serio No me gusta mucho el color rojo ¿Ven el brinco? ¡Coño! Eh... Ehh... ¡Sensi, mi vida! Tiene un poquito la sensi Ahora... Ahora voy a fallar y manquear... ¿Dónde estaba ese main? Ahora voy a manquear un rato En lo que... ¿Que me acaban de dar? ¿Como coño me dieron un tiro? Bien, 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 bien Bien, 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 bien Voy a manquear un poquito Muerto 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 Le disparé, le disparé como quiera Pero me mandó al cielo No sé que le hicieron al brinco Pero... Me encanta el brinco No sé que fue lo que le hicieron al brinco Pero... Lo siento muy... Lo siento muy, muy, muy bien Por lo menos el brinco se siente bien Los kills se sienten un poco extraños Como que te matan Y tú no te enteras que te estaban disparando En ningún momento Que me recuerda Un poco a Call of Duty Como era antes Este main es... Es Dios del juego Por lo que veo, ¿no? LOL O sea... ¿De dónde salió este tipo? No puede faltar No puede faltar el pro player El probazo de la vida Fallé todos los tiros otra vez Todos los tiros No puede faltar el probazo No sé por qué tanta gente Está tan viciado a este juego De verdad Que necesitan... Que necesitan un poco de ayuda, loco Que necesitan, pero... Serio, o sea... Que el tipo nos saca ya... 12, 10 niveles Horto... Fuerte... 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 Un hack wake El rey ese me vuelve y me mata, loco Mira este cual endyper ahí Y el rey me vuelve y me mata, loco Pero este tipo me está persiguiendo Recarga Recarga el cañón ese Me cago en nada, que malo soy, Dios mío Que malo soy Hostia Ah, eso, eso los pego, ¿no? Eso los pego, no te jodes Ya ganó el tipo otra vez Que falsísimo eres, compañero Level 88, 10.000, kill level 54, ¿ves? Que siempre tocan con probazos, loco Que están viciadísimos Vamos una más, vamos una más Me tengo que desquitar contra estos dos Cara de papaya Ah, por lo menos subimos a 32 Odio este Vamos acá, mejor De dos equipos, sí No me gustan los cuatro equipos, para mí es horrible Pero vamos allá Vamos a hacer las moscas Por lo menos tengo el Dante de mi equipo Ahora vamos a ver qué tal El Dante está mamadísimo Como pueden ver Coño, ¿dónde está? A la madre santa Gracias, alguien me lo mató Y me salvó la vida Ahí me lo matan Porque los brincos se sienten Los brincos se sienten Brutal Los brincos se sienten tan cómodos Debe ser Debe ser Debe ser por lo menos el mejor update que he visto del juego En un buen tiempo Y eso ya hice mucho De lo De lo poco que le hacen update a esta mierda Aquí está el Lebron ese No sé qué arma es esa Esto es una escalera, ¿no? Siempre he olvidado Muerto Ahí está, arma silenciada Es una Es una mierda Y yo soy más mierda Que no puedo disparar con ella Ahí va el men este Subo ¿Qué coño me dispara? Pues aquí Lo veo ¿Dónde se fue el men? No Men Me mató alguien por fin No Voy primero Que ya salgo Ahí estamos Buen brinco Buen brinco ¿Dónde está el men? ¿Dónde está el men? ¿Dónde está el otro señor? ¿Se fueron? ¿De la partida? No, no, no Lo veo Muertísimo 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 está joven Está muertísimo Bien, bien Soy el Soy el líder Ven acá Ven acá Muertísimo Muertísimo Lo pegué a la pared Pero bueno ¿Dónde estoy? Uy, qué susto Pensé que me había Mega buggeado Ah, no Ya sabía yo Que estaban campeando En algún lado No puede faltar Un poquito De campeo ¿Dónde vienes tú? ¿A dónde viene usted? No, esto es una mierda ¿Viste? El tipo no quiere hacer Un Assassin's Creed El men este Que falso Loco Yo que odio Esta arma ¿Cómo fallo eso? Si el tipo Está quietecito Ahí ¿Cómo yo fallo eso? Uf Pero lo que le acabo De hacer al men ¿Qué me mató? ¿Qué me maté solo? ¿Pero cómo? Después que me hago Eso tan Tan épico Loco Por favor Ahí está muerto Después que me hago Algo tan épico Como el salto Del conejo invertido Meto las patas Al final Y lo daño No es el tan Destru... ¿Por qué? ¿Por qué? Wow, 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 wow ¿De dónde salió este men? Ya me están pasando Si no, si es que Metí las patas ahí Tuve que regresar Un par de niveles Bueno Un desastre Estoy haciendo ¿Por qué lo estás haciendo tan bien? Ahora estoy haciendo Un tremendo desastre Cuarto Cuarto Bien, bien, bien Cuarto Bien, bien, bien Bien, bien, bien El aluguer esta La pistola esta extraña ¿Dónde están los menes estos? ¡Ey, güey, 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 güey! Acá Muerto 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 Bien, 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 bien Ahora ya Ya esto se ve un poquito mejor Qué falso La que me acaba de pegar el men No me van a dar asistencia por él Pero Ahí estamos Muerte Ahí estamos Bien, 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 bien El único problema es que acabo de cabrear un montón de gente Así que me tengo que salir del piso Porque me van a intentar acuchillar Pero ya Muerto Acabo de cabrear Acabo de cabrear el don Ahí está otra vez el Dante con el cuchillo Madre mía El tipo está loquísimo Debo decir, ¿oíste? Loquísimo Pero bueno Quedamos en segundo lugar No vamos nada mal El tipo está demasiado loquísimo Pero bueno Lo hicimos muy bien, chicos Espero que les haya gustado la partida de hoy Ya saben que si les gustó Les van a dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video, chicos Amén Gracias